Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Quieres que parar en vermedia Sin yo tener seguro es que amar Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la vida y rubina Ay, me sube la vida y rubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y solo quita la aspirina No, solo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y rubina Guerra, slash Marcelo Cornejo Que maravilla Bueno, amigos televidentes, ahí ustedes tienen Al primero de nuestros presentadores Ya en la piel de Juan Luis Guerra Faltan dos, faltan dos Todavía no pueden decidir su voto, tienen que ver Las tres presentaciones, ustedes pueden votar Ya saben que en nuestra red social En nuestra cuenta de Instagram De Esta es tu casa, vamos a subir esas tres fotos Cada uno tendrá su foto Ya estará prontito la foto de Marcelo Luego vendrá la de Verónica Y luego la de Silvia Si le gustó el show, denle like ¿Se vale darle like a todas las fotos? Mi querida productora ¿Se vale o no se vale? ¡Se vale! Bueno, ya está listo Mi querido Juan Luis Guerra Es un gusto conocernos Juan Luis Guerra Hola chica, ¿cómo estamos? Muy buenos días Ecuador Gracias por la invitación Estamos aquí, pues bueno Vimos haciendo un concierto en Aruba Y me ha ido bastante bien Con mi grupo 440 Se me quedaron solo los 36 Tras a 4 nomás Entonces, bueno Pero la cosa fue muy buena Y la verdad que la chica El coreógrafo se ha portado increíble conmigo Vamos a ver que es lo que dicen Los miembros del jurado Que son amigos míos De este alucú no saben A ver, a ver ¿Qué dicen? Por favor Comencemos Ok, bueno Sin desmerecer al cantante original Yo creo que tú deberías darles clases de expresión corporal A Juan Luis Guerra Porque lo que acabas de hacer es espectacular Vamos a ver Yo he visto su concierto Y no se mueve tanto como tú El show está muy, muy bueno Eso deberías llamarlo por teléfono Tú que estás cerca de él Y decirle que le vas a enseñar algunos pasitos Porque a mí me encantó Ok, muchísimas gracias Freddy Ah, muy bien Pero hemos mejorado una buena calificación Vamos bien a esta hora A ver, mi querido Fabricio Cuéntenos ¿Cuál es su apreciación? Marcelo Marcelo porque quieres Marcelo Ya que Freddy te lanzó tantas flores Pues yo te las voy a quitar Ya me voy Vamos a comerciar en esto Bien Buen recurso pues Marcelo Cornejo En no bailar En no hacer coreografía Obviamente Y bailó Pero dije coreografía Que ahí hizo cuatro pasitos Como que estaba en la discoteca Nada más Pero de aquí yo quería ver coreografía Pero bien Juan Luis Guerra En sus conciertos Efectivamente no baila Solamente se mueve Pero hiciste una buena presentación Yo te quiero felicitar Pensé que todavía seguías Como en aquella época De bailando por un sueño Que no movías Ni siquiera Ni siquiera un dedo Lo que pasa es que yo bailaba Pero con sueño en esa época Ahora ya no Ahora ya estoy Está bien despierto aquí Ya estamos bien despiertos Bueno de todas maneras Yo te quiero felicitar También a las chicas Que te acompañaron Aquí junto A la orquesta Maravilloso todo Pues porque Siento que Han ensayado poco Pero dieron Lo mejor Gracias Muchas gracias Vivi Marcelito A ver yo estoy en una contradicción En cambio ¿Por qué? Porque si hablamos de interpretación Que lo que dijeron Que íbamos a calificar nosotros Juan Luis Guerra Como lo dijeron Y tengo el gusto De haber compartido Hace un par de años Escenario con él Este Es verdad No baila Es solamente manos Caminado De un lado al otro Y tú bailaste Quieras o no Como dice Fabricio Para mí Si es coreografía Entonces Yo entiendo Que lo hacen Para montar un show Porque esto es un show No es un concierto Entonces no sé Si es que tengo que calificar Interpretación Baile O show Todo Califíguen las tres cosas Igual es un trabajo Bien hecho Bien logrado Por una persona Que yo sé que no baila Si es la primera vez Que creo No me ayude tanto No me ayude tanto Pero eso La caracterización Está muy buena Exacto Como caracterización Está súper bien Pero de pronto Ahí con la interpretación Juan Luis Guerra No hace lo que tú haces Tal vez que en altura Le faltó un poco No Mira los metros Mira los metros Pero yo creo que Conocho de eletro Nadie se ha quejado hasta ahora ¿Se parece o no se parece? No sé Pero entonces ¿Se parece o no se parece? Me ha ido bastante bien Si se parece Hay un concierto De Juan Luis Guerra Del cual está vestido Tal cual como tú Con la mufandita Tal cual Tal cual La verdad es que Te has esmerado En ver en los detalles De él Y como te digo Solamente ese detalle Que Juan Luis Guerra No lo hace Este Sabemos que él es cristiano Y por eso es que No lo hace Entonces Pero igual se le sube La bilirru Igual se le sube La bilirru Y su excelente show Así que lo que tú hiciste Con usted le va Muchísimas gracias Muchas gracias chicos Gracias Bueno Está muy bien Pero usted también amiga Vota usted Para el show que más le guste Se está haciendo campaña Se van a hacerse campaña Obviamente Mi amiga Que vengo todos los días Por ustedes Voten por mí Marcelo ¿Cómo hicieron los ensayos? Mira en serio Y ahora si ya saliendo Un poco del personaje Las chicas se portaron Fantásticas Nuestro coreógrafo Andrés Y la academia Geniales en realidad Primero por la paciencia Segundo porque son Super responsables Y super puntuales Y eso Es importantísimo Cuando uno Quiere hacer Algo Un buen trabajo Entonces Les agradezco Infinitamente Porque se han portado Geniales Chicas Ustedes bailaron Divino Y en realidad Ustedes fueron El show Perfecto Y a propósito Que menciona A las chicas Yo quiero hablar De los trajes De baile de ella Los trajes De las bailarinas De Marcelo Fueron gracias A Britney Iglesias Que es experta En confeccionar Vestuario Para todo tipo De coreografía Así que si usted Lo necesita La puede encontrar En Instagram Como Iglesias Britney Encontrará pues Todo el trabajo Que ella realiza Así que chicas Gracias por el esfuerzo Mi querido Marcelo Gracias Felicidad Muchas gracias Ya respire Por fin Se han ido Ya Vaya Gracias Me siento mejor aquí Aquí estamos De aquí al próximo año Me imagino Bueno Es momento Dice que no Dice que no Es momento de hacer Una pausa comercial Pero no se muevan Porque al regresar Pues tendremos Más presentaciones La presentación Nunca antes vista De Vero Coronel Imitando a Shakira Esa mujer Nunca ha bailado En Televisión Nacional Y si usted se perdió El show de Marcelo Quiere volver a ver Un poquito Les dejamos Un pequeño resumen De lo que fue Para que vuelva a votar Para que vuelva a votar Hoy en medio de una fiebre Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con el suero 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 con Gracias por ver el video.